¿Qué es la bendición de los libros que se han traducido en otros idiomas? Hace unos años, en esta bendición que haber escrito libros que se han traducido a otros idiomas, genera respecto de conocer países y hablar para gente que ni siquiera habla mi idioma, en una pequeña campaña que se organizó para la distribución de mis libros en Alemania. Llegué a Berlín, una ciudad bellísima, llena de historias encantadoras y truculentas, con los restos de ese muro que separaba esa ciudad en dos, increíble. Y me tocó presentar mi libro de las tres preguntas en ese momento, para el público alemán. Y la editorial tuvo la bendita idea, que yo nunca voy a terminar de agradecer, de elegir como lugar para esa presentación la casa de Bertolt Brecht. Para todos los argentinos que leemos, que nos interesa la literatura y la cultura, para todos los argentinos que alguna vez tuvimos acceso a leerlo, Bertolt Brecht es el emblema de la sabiduría, de la inteligencia y de la profundidad al servicio de la escritura. Yo me sentía verdaderamente inundado de un honor, un halago y una felicidad increíble. Hablé un poquito sobre mi libro, pero casi me pareció impertinente hablar en ese lugar de un libro mío, Bertolt Brecht. Así que decidí, como otras veces, echar mano de mi recurso preferido, que es los cuentos. Y me acordé entonces del alma buena de Sechuan. La verdad es que yo no puedo hablar del alma buena de Sechuan sin antes decirte que deberías leerlo en su original. Porque la pluma de Brecht contando este cuento no se puede comparar con ninguna otra cosa que nadie, ni yo ni nadie pueda decir. Pero dejame que comparta contigo la idea de este cuento, que me parece gloriosa y pertinente. Voy a cambiar algunos nombres de protagonistas porque no me acuerdo los nombres. Pero la trama, la trama que voy a contar es básicamente la trama del alma buena de Sechuan. La historia obviamente ocurre en Sechuan. Sechuan, un pequeño pueblo con apenas algunos centenares de habitantes en ese momento, tenía una sola tienda. Esa tienda la habían fundado muchos años antes los abuelos de Nitsumi. Los papás de Nitsumi se hicieron cargo de la tienda cuando los abuelos murieron. Y cuando murieron los padres, Nitsumi finalmente asumió la responsabilidad de la tienda. La tienda era una tienda de ramos generales. Una tienda de esas que tienen de todo lo que alguien que vive en un pueblo puede necesitar. Desde harina hasta azúcar, desde clavos a alambre para alambrar. Todo eso vendía Nitsumi. Pero Nitsumi era realmente, como se la llamaba, el alma buena de Sechuan. Y quizás aprovechándose un poco de esa bondad, de vez en cuando, o no tan de vez en cuando, la gente llevaba mercadería y le decía a Nitsumi, Nitsumi, por favor, anótame esto que me llevo porque no tengo dinero ahora para pagarte. Y Nitsumi, que no podía negarse a ayudar a la gente que venía a comprar, abría una libreta verde que tenía y anotaba el nombre de la persona y la cantidad de dinero que quedaba debiendo. Ellos pagaban un poco, de vez en cuando, y a pesar de que Nitsumi les pedía, por favor, que se hicieran cargo de la deuda que tenían, siempre había una excusa y otras cosas para gastar el dinero. Cuanto más grande se hacía la deuda, menor se hacía la cantidad de mercadería que quedaba en la tienda. Las estanterías empezaban a vaciarse y Nitsumi no tenía dinero para reponer lo que vendía. La consecuencia era lógica. Nitsumi se dio cuenta de que si las cosas seguían así, ella iba a tener que cerrar. Esto significaba que ella se iba a quedar sin una fuente de ingresos, pero lo más importante para ella era que la gente iba a tener que ir hasta el pueblo más cercano y hacer un día de marcha para poder proveerse las cosas que necesitaba. Todas las noches ella lloraba, pensando en su fracaso. Al frente de la tienda. Una tarde, mientras pensaba en alguna alternativa de lo que podía ser, ella subió al altillo. Ese lugar donde estaban guardadas cosas y recuerdos de su propia vida, la vida de sus padres, sus abuelos, cosas de familia. Sin saber por qué, abrió un arcón que estaba guardado en un rincón. Ella nunca había abierto ese arcón para curiosear. Y encontró ahí el uniforme y el traje de su primo Shaoram. Shaoram había sido el jefe de la guardia real y su uniforme era realmente impresionante. Una armadura de cuero imponente, con escudos y protectores en los hombros y en las rodillas, una máscara que daba susto y una espada que de verdad intimidaba. Jugando, empezó a ponerse esa ropa. Se puso un cojín entre ella y la armadura, se puso la máscara, se puso el uniforme, se puso la espada. Y cuando hubo terminado de ponerse los guantes y se miró al espejo, se asustó de lo que veía. La imagen de su tío Shaoram era realmente intimidante. Y entonces se le ocurrió. Qué bueno sería que su tío estuviera a su lado cuando ella abría la tienda. Quizás la gente en su presencia entendería cuál era su responsabilidad y aunque Shaoram no dijera nada. Quizás se acostumbrara a cumplir con sus compromisos. Al día siguiente, cuando la tienda se abrió al frente del negocio, no estaba Nitsumi. Estaba Shaoram. Obviamente no era Shaoram, era Nitsumi disfrazada de Shaoram, pero la gente que entraba no la conocía. Así que preguntó, ¿y Nitsumi? Y la mujer fingiendo la voz, dijo, Nitsumi ha ido a cuidar a nuestra tía a un pueblo que está cercano. Por ahora, la tienda está a cargo mío. ¿Cómo te llamas tú? Y cuando el otro le dio su nombre, Nitsumi abrió el cuaderno verde y dijo, tú debes aquí esta cantidad de dinero. ¿Cuándo la vas a pagar? Dijo enérgicamente. Bueno, en este momento tengo problemas. Dijo, mira, esta tienda necesita que todos paguen la deuda que tienen porque si no, no va a continuar. Y lo miró fijamente a los ojos y le dijo, te pido por favor que en esta semana te ocupes de cancelar esta deuda. Hazle saber a todos que Nitsumi no está y que Shaoram está exigiendo que se cancelen las deudas que se tienen. Se corrió la voz de que el alma buena no estaba más a cargo de la tienda y que Shaoram estaba ahí y que con Shaoram no se podía ser tan laxo con las deudas y que iba a haber que pagar esa deuda. Misteriosamente o no tan misteriosamente toda la gente empezó a cancelar las deudas que tenía y con esa deuda, por supuesto, Nitsumi volvió a comprar las mercaderías que la tienda no tenía. Pero Shaoram, su presencia, funcionaba perfectamente. Todo el mundo pagaba las deudas y había dinero para reponer las mercaderías. Cuando el negocio estuvo saneado, Nitsumi pensó que ya era suficiente. Así que volvió al altillo y dejó todo el disfraz del guardia en el altillo y volvió a bajar a Nitsumi para hacerse cargo del negocio. A la mañana siguiente la gente estaba feliz. Le dio la bienvenida a Nitsumi. Le dijo, te hemos extrañado. Nos sorprendió mucho ver a tu primo. Tu primo es un hombre muy duro, ¿eh? Y Nitsumi dijo, sí, lo es. Mirá, necesito esto, aquello y lo otro. Y Nitsumi estuvo contenta de tener todo lo que le pedían. Te voy a pagar la mitad ahora, le dijo la primera persona. Y la otra mitad la semana que viene porque tuve una semana difícil. Tuve que pagarle todo a tu primo. Y Nitsumi, como siempre, incapaz de decir que no, aceptó. Lo que sigue es predecible. Pocos meses después, otra vez, la tienda empezó a vaciarse de capital. Otra vez, las estanterías empezaron a achicarse. Otra vez, Nitsumi empezó a embustiarse porque no podía reponer la mercadería que vendía. Pero ella ya sabía qué tenía que hacer para sañar. Así que volvió a subir al altillo y volvió a bajar Shaoram. Otra vez, la gente empezó a pagar lo que llevaba y a pagar las deudas que tenía. Y así, varias veces, se repitió este ciclo. Hasta que un día, Nitsumi pensó que evidentemente ella no era capaz de llevar adelante la tienda. Y decidió que esta tienda debería quedar a cargo de Shaoram para siempre. Desde bien adelante, Shaoram atendía siempre la tienda. Y cuando alguien preguntaba por Nitsumi, Shaoram decía, Nitsumi se ha ido lejos del pueblo, ya no va a volver. Ahora la tienda la voy a ocupar yo, me voy a ocupar yo y la voy a atender yo. Por lo tanto, las cosas tienen que funcionar como deben funcionar. La gente, quizás porque no podía aceptar que Nitsumi no volviera, quizás, genuinamente preocupados por el futuro de Nitsumi, empezó a pensar que quizás Shaoram había matado a Nitsumi para quedarse con la tienda. Y empezó a correr el rumor en el pueblo de que Shaoram había asesinado a Nitsumi y se había quedado con su tienda. Alguien se animó a hacer esta denuncia frente al juez. El juez averiguó y mandó a llamar a Shaoram. Y allí fue Shaoram con su vestimenta de guardia imperial. El juez le preguntó dónde estaba Nitsumi y Shaoram dijo que Nitsumi había ido lejos a otro pueblo a cuidar a su tía. El juez preguntó a qué pueblo. Shaoram no supo qué decir. Y le exigió que trajera a Nitsumi para presentarse ante él. Shaoram le dijo al juez que podía revelarle el paradero a Nitsumi pero solamente a él y sin testigos. El juez hizo salir a todos. Se quedó a solas en la habitación con el guerrero. Y entonces Shaoram se sacó su armadura, se sacó su máscara, sus guantes y su ropa y dejó ver a Nitsumi escondida detrás del disfraz de Shaoram. El juez le preguntó por qué hacía esto y ella le contó la verdad. El juez le dijo que él no podía permitir que Nitsumi desapareciera y no podía dejar que la gente dijera que Shaoram había matado a Nitsumi y que por lo tanto eso era inaceptable. Nitsumi le dijo que si no se pagaban las deudas la tienda cerraría y eso sería perjudicial para todos. Y entonces el juez aceptó un trato. El trato era que Nitsumi tenía que volver a hacerse cargo de la tienda y que tenía que aprender a manejar la tienda como pudiera. Sin embargo le autorizó para que dos veces por año a principio de invierno y a principio de verano Shaoram bajara y se hiciera cargo de sanear la economía de la tienda para volver a desaparecer algunas semanas después. La tienda permaneció para siempre sostenida por la presencia eventual de Shaoram pero sobre todo por la felicidad que le daba a la gente que siguiera existiendo la tienda que manejaba Nitsumi el alma buena de ese yo. Y a mí siempre me parece bellísimo este cuento nunca tan bello como en las palabras de Bertolt Reck pero creo encontrar allí algo que nos compete a todos. ¿Cuántas veces nuestra bondad nuestras ganas de ser amables y gentiles no parecen suficientes para mostrar algunas verdades y algunas cosas que son necesarias o algunas cosas que es imprescindible que sean hechas? ¿Cuántas veces nos disfrazamos de guerrero imperial y sacamos el Shaoram que tenemos adentro para quizás hasta intimidar a aquellas personas que necesitamos que cumplan con nosotros? Creo que sería muy bueno diferenciar entre ser Shaoram y disfrazarse de Shaoram Creo que en todo caso a veces cuando creamos que es necesario del enojo para conseguir que algo sea hecho como debe ser hecho bastaría con el disfraz bastaría en todo caso con hacerse el enojado porque el resultado de que te hagas el enojado es el mismo que el resultado que te enojes con una sola diferencia cuando te enojas el que se daña eres tú y no aquella persona con la que te enojas por lo tanto mi propuesta es no te enojes nunca más quizás tengas que tener a la mano de vez en cuando solo de vez en cuando como dijo el juez tu disfraz de guerrero imperial pero nunca te creas que eres el guerrero imperial nunca te enojes seguro que basta con hacerte el enojado que te enojes 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 te enojes